Bueno, ahí ha pasado un mal momento, Cris, por culpa de la avería. Al final te has quedado tú. ¿Te lo ha pedido Fromm? ¿Te lo ha pedido el equipo? ¿Cómo ha sido? No, me lo ha pedido el equipo, ¿no? Creo que estaban Sergio y Nieve con él. Nieve lo ha dado el último relevo y cuando ya Nieve no ha podido más, pues he tenido que parar yo. Y bueno, pues era un buen momento, ¿no? Porque el ágil de los R se había quedado sin unidades y hemos podido entrar bien. Te he mostrado que tiene muchas piernas, pero muchas piernas, ¿eh? Sí, la verdad es que estoy muy bien. No ha sido un día fácil, ha sido un día un poco largo y creo que hemos llegado todos con bastantes ganas de poca fiesta. ¿Por el día por delante se veía que al propio Cris le costaba coger tu ritmo? Es normal, ¿no? Él venía de hacer un esfuerzo extra, ¿no? Y es normal que le costase. Lo de hoy ha sido mala suerte, pero ¿está bien él? ¿Está realmente bien? ¿Va a más, a mejor, a peor? Yo creo que está muy bien. Para salvar la situación que ha tenido hoy tiene que estar muy bien. Ha hecho un trabajo formidable, ha sido a G2R, ¿no? Sí, es un equipo que, bueno, que cada vez da más la cara y los momentos más comprometidos los han creado ellos. Ya decía tu director, Nicolás Portal, en la SER, que en función de cómo llegar hasta la última semana se podría ver hasta dónde podías llegar. ¿Cómo llega Miquelanda después del giro hasta la última semana? No sé, te lo diré el martes. Hoy estoy bien y espero que el martes esté tan bien. Oye, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. ¿Frum qué te decía al final? Bueno, íbamos unos 10 y... Y bueno, pues lo que queríamos era que no se nos escapase ninguno y hemos intentado controlar lo mejor posible. Al final ya nos ha ido Dan Martin y nos ha rascado unos segundos. Bueno, pues las palabras... Todavía no sé, no me puedo quedar con uno, ¿no? Creo que tanto Bardet como Urán, como el propio contador, ¿no? Que está a 500 pero se le ve bien, pueden ser rivales duros. Gracias. Muy bien.